Bueno, mi gente, así como le informamos sobre el huracán María, también queremos informarle de cómo ha estado sucediendo este asunto del polvo de Sahara. Miren las imágenes. Y en otras noticias, señores, también queremos presentarles sobre un periódico local que reportó un accidente de un joven que choca con un árbol y pierde la vida. Pero no solamente pierde la vida, sino que también murió. Miren las imágenes. Bueno, señores, esto ha sido todo de acuerdo a lo que dice el periódico, que lamentablemente el joven chocó con el árbol y perdió la vida y murió. Porque si hubiese perdido la vida y quedaba vivo, bueno, pues otra cosa sería. Pero según el periódico dijo que perdió la vida y murió. Gracias. Gracias.